Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la carta. En el día de ayer ya se concretó el pago a cada uno de los clubes, tanto al Club Chimpay, Club Darwin como a la Liga de Avellaneda, así que este compromiso que se asumió en el mes de mayo a través del gobernador, que se hizo eco de esta problemática que venía hace muchos años, bueno, ya está concretado, ya se han hecho las transferencias, así que realmente estamos muy, pero muy contentos. Bueno, cuando se define esto a través de una decisión del gobernador, de poner en funcionamiento a todos los ministerios para que rápidamente se pueda resolver rápidamente esta problemática, bueno, sabíamos de toda la importancia que esto lleva, ¿no? Atrás de cada uno de los clubes de la Liga hay cientos y cientos de familias, cientos y cientos de chicos y por supuesto hay toda una vida social con clubes que tienen más de 90 años de historia, ¿no? Entonces, en este sentido la verdad que es una definición muy importante, por supuesto una definición del gobernador Alberto Beretinec de poder llevar adelante el remate y por supuesto el embargue de los bienes de cada uno de los clubes. Y bueno, ya hoy se ha concretado, me parece que es una vuelta de hoja, una etapa muy importante para lo que es el deporte en sí, pero también para los clubes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!